hola qué tal chicos y chicas cómo están espero que todos ustedes tengan un excelente día se encuentren bien el día de hoy y comenzamos con un nuevo vídeo antes que nada bienvenidos al canal de techno evolution yo soy vicente y comenzamos el día de hoy vamos a vamos a revisar la página de youtube que vamos a hacer aquí recuerdan el vídeo de que se hizo de los complementos actualizando novedad e instalando complementos vamos a utilizar uno de los complementos el cual es el navegador de objetos o offpad bueno si no tenemos instalado el complemento vamos a abrir google chrome y vamos a hacer un check rápido por google chrome ejecutar folder vio lista papelera de reciclaje sin seleccionar uno de seis y aquí estamos abriendo google chrome aquí ya se abrió vamos a maximizarlo utilizando almas barra espaciadora y luego la letra x sistema me barra de herramientas barra y en la barra de direcciones vamos a digitar el siguiente término de búsqueda bienvenido al sitio web de complementos de nvda bien al google.com barra sea es bienvenido al sitio web de complementos ahora nos vamos a dirigir por enlaces hasta encontrar dicha página esto lo hacemos con la letra acá recuerden los las distintas navegaciones que podemos hacer en un navegador ir al ayuda con el navega imagen vídeos maps en bienvenido al sitio web de complementos de enlace encabezado nivel 3 ya este no es es bienvenido al principal región que que hable bienvenido al sitio web de complementos de la comunidad encabezado nivel 3 https aquí está le damos un enter y lo abrimos bienvenido al sitio web de complementos de la con bueno chicos entonces aquí que vamos a hacer vamos al primer encabezado con la letra bienvenido al sitio web y con la letra y con la letra acá o con la letra h hasta que encontremos of pack vamos a darle en un cons dicción en un pana mejoras de aquí en la infona toni senan puntuación anuncia selector dio ayudante no te paga web cable de velo documento informa complemento web web browser nada en outlook text nada audio char blue dot calibre el to all bars x input log a on that access 8 text informe sentencia braille x de intenta mejoras opción lo que en la acción opción locatión tón es enlace encabezado nivel 1 ya ese objeto locatio no es decir tonos para la localización de objetos pero éste no es cuenta se confunden así que vamos a seguir navegando con la letra acá en las compres pts p a clips p review clasic se le coppa switch sin tener opa enlace encabezado nivel 1 aquí está encabezado nivel 1 bueno vamos a dar un enter pero yo en mi caso chicos yo lo voy a dejar en enlace directo a la página de este complemento ahora vamos a navegar con la letra h para el primer encabezado opa encabezado nivel 1 y con la letra acá ya seleccionamos la opción descargar versión estable lista con cuatro elementos versión estable enlace le damos un enter y automáticamente inicia la descarga descargando queda un 0% alerta descarga completa aquí la instalación es sencilla simplemente si los estamos siendo desde el navegador google chrome utilizamos shift f6 para ir a la barra de descargas barra de descargas agrupación opa 21 0 4 ya está seleccionado el último archivo descargado le damos un enter instalación de complemento diálogo y aquí nos está preguntando si queremos instalar este complemento con tap buscamos el botón que diga sí sí botón al más ese le damos enter opa con instalación de complemento diálogo ya está instalado bueno como yo ya tengo instalada esta versión y la tengo actualizada me pregunta si quiero volverla a hacer yo le voy a dar que sí para que ustedes vean el ejemplo no botón al más y botón al más ese ya le vamos a dar que sí y reiniciar dar aquí ya terminó y le vamos a dar tap hasta que diga así para que se reinicie el lector de pantalla no botón si botón al más es instalando complejo ya se está reiniciando esperamos a que se reinicie bueno en mi caso yo estoy ejecutando otras tareas y puede que tome más tiempo en reiniciar y me vaya a tocar iniciarlo manualmente ya como en este caso listo entonces ahora como como cambiamos los modos de navegación la tecla nvda dependiendo su equipo y su configuración puede ser la tecla insertar o la tecla de bloc mayús ya ahora si quieren utilizar esta combinación de teclas de una manera más fácil yo recomiendo que utilicen la tecla bloc mayús con la tecla de nvda entonces utilizamos la tecla nvda más n para ir al menú de nvda da menú vamos a preferencias con flechas arriba o abajo preferencia submenú p desplegamos esto con la flecha derecha o con la tecla enter opciones o le damos enter en opciones opciones de general configuración normal diálogo y aquí con las flechas con las flechas hacia abajo o hacia o hacia arriba vamos a seleccionar la opción de teclado voz 2 de 15 braille 3 visión 4 teclado 5 de 15 aquí está con la tecla tab vamos a encontrar las distintas casillas de verificación y tenemos que encontrar la que digo utilizar bloc mayús como tecla modificadora de nvda y la vamos a habilitar con la barra espaciadora teclado página de seleccionar teclas verbalizar caracteres a seleccionar teclas modificadoras de nvda lista bloqueo mayúsculas casilla de verificación marcado aquí está casilla de verificación marcados yo le doy barra espaciadora la desmarco sin marcar es decir sin marcar pero yo lo voy a dejar marcado marcado listo ahora con la tecla tab o la combinación de tecla shift más tab vamos a ubicar el botón que diga aplicar y luego aceptar disposición del categoría aplicar botón alt más a le damos enter categorías y ahora vamos a ubicar el botón aceptar porque yo encuentro más rápido estos botones porque en vez de dar tap 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 yo simplemente doy shift a aplicar botón alt más a ya que estoy en el primer botón y con shift tap lo que hago es una navegación hacia atrás y por ende regreso me dirijo a los últimos botones de una manera más rápida porque categorías estaba seleccionando categorías entonces si yo doy tap 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 no voy a demorar más tiempo teclado para seleccionar verbalizar verbalizar para interrump interrump permitirle picar si se tecla aquí estoy dando solo tab verbalizar reproducir manejarte aceptar botón cancelar botón aplicar botón alt más a este es el último botón aplicar si yo doy tap regreso a la posición inicial categorías lista estoy en categorías entonces yo siempre lo que hago es esto cuando ya estoy en categorías shift tap y ya estoy directamente en el último botón aplicar botón alt más a es más rápido cancelar botón luego cancelar aceptar botón listo le damos enter y ya se guarda el cambio pero para confirmar que se haya guardado vamos a utilizar la combinación de teclas nvd a más n o en otras palabras desplegamos el menú de lector da menú y con las flechas arriba o abajo aquí aplica lo mismo de tap y shift tap subimos para encontrar las las últimas opciones para ir más rápido salir donar guardar configuración listo ya encontramos guardar configuración le damos un enter listo ya se ha guardado ahora este navegador de objetos nos va a facilitar el uso de youtube así que vamos a abrir youtube aplicar conmutador de tareas lista obj fiera de botón fiera fox botón google chrome vamos a la barra direcciones tenemos abierto nuestro navegador independientemente de dónde está el foco del lector de pantalla del sistema pulsamos la tecla f6 barra de herramienta estamos en la barra direcciones barra de direcciones y de búsqueda edición enfocado tiene auto y vamos a borrar todo con la tecla backspace o retroceso selección eliminada digitamos www.youtube.com le damos un enter para que cargue la página youtube.com seleccionado youtube cliqueable título región cliqueable botón guía visitado en listo chicos entonces aquí vamos a utilizar la combinación de teclas control más inicio para siempre estar en el inicio la página o automáticamente cuando ya la página haya cargado pulsamos la tecla control para que el lector de pantalla no vda no tenga su navegación automática clica entonces aquí que vamos a hacer este navegador de objetos este complemento tiene tres modos de navegación para cambiar entre esos modos de navegación vamos a utilizar la combinación de teclas control más block mayus que en este caso ya la configuramos como la tecla nvda por lo tanto voy a mencionarla como tal como tecla nvda entonces utilizamos control más nvda más tap modo de navegación por objetos a esta modo de navegación por objetos si volvemos a utilizar la combina esa combinación de teclas cambiamos al modo web modo web ya que el modo web nos sirve para navegar ya sea por enlaces encabezados párrafos líneas texto cuadros edición botones etcétera y cambiamos al modo barrido modo barrido bueno este modo barrido realmente no sé por qué tendrá ese nombre sin embargo bastante curioso ya pero este modo barrido es el que vamos a utilizar aquí en la página entonces modo normal estamos en modo normal y estamos en el inicio de la página de youtube y que vamos a hacer en este caso con la tecla para navegar por encabezados que es la letra h navegación región que que hable suscripciones encabezado nivel 3 estamos en suscripciones sin embargo título región que que hable foto de perfil de la cuenta que abre una lista de cuentas alternativas botón que que hable vamos al inicio de la página verdad y con la letra b vamos a buscar el botón desplegable de nuestro perfil que hable salta búsqueda región que que hable a busque que hable crear que que hable aplicaciones que que hable notificar que que hable foto de perfil de la cuenta que abre una lista de cuentas alternativas botón de menú submenú es este botón foto del perfil desplegable vamos a leerlo otra vez y que hable foto de perfil de la cuenta que abre una lista de cuenta foto del perfil de la cuenta botón desplegable entonces aquí ya vamos a utilizar este modo de navegación el modo barrido vamos a utilizar control más nvd amastap modo de navegación por objetos modo web modo barrido ahora a partir de este momento podemos utilizar las flechas arriba o abajo para poder navegar sobre los elementos que al clic leables disculpen mi pronunciación y vamos a encontrar las opciones de inicio historial biblioteca suscripciones etcétera navegación región que que hable ya utilice flecha abajo clic que hable pestaña seleccionado inicio y aquí está pestaña inicio es la que está seleccionada clic que hable pestaña explorar pestaña explorar clic que hable pestaña suscripciones suscripciones clic que hable pestaña biblioteca biblioteca clic que hable pestaña historial historial y bueno para seleccionar cualquiera estas pestañas o sea nos hemos hemos movido el foco del lector de pantalla de esas pestañas sin embargo no estamos en esas pestañas entonces para seleccionarlas o en otras palabras simular el clic damos barra espaciadora activar listo nos dice activar y con la letra h ya podemos ir al encabezado del historial suscripciones encabezado nivel 3 vamos otra vez más que youtube encabezado nivel 3 principal región que que hable selena gómez rau alejandro baila conmigo letra barra lyrics de épico lyrics 3 minutos y 25 segundos ya y en este caso esa es la última búsqueda o la última reproducción que yo tuve en mi historial no bueno otra cosita de lo que podemos hacer aquí no estamos ya hemos pasado el cuadro de edición entonces qué hacemos aquí para siempre encontrar los cuadros de edición ya sea en youtube facebook o cualquier otra página utilizamos la letra e o shift más la letra e título región que que hable búsqueda región buscar edición buscar aquí está entonces vamos a desactivar el modo barrido modo normal ya está modo normal y para habilitar la edición en ese cuadro le damos la barra espaciadora y se nos habilita el modo foco título vamos a realizar una búsqueda bueno vamos a buscar los vídeos de este canal no ya se vamos a hacer algo mucho mejor vamos a buscar el canal de un colega mío ya vamos a buscarlo como w ariel cardona lista de nuestro colega espero que visiten su canal para que lo visiten se suscriban y le den like a sus vídeos ya que su contenido es súper súper interesante les recomiendo al 100% que visiten su canal y chequen su contenido ariel cardona enlace o ariel cardona enlace cliqueable me quede ciego y sobrevivir para contarlo persona con bastón tono de piel claro de w ariel cardona hace tres meses 15 minutos ir al canal visitado cliqueable w ari cliqueable signo de número 50 cosas sobre mí w ariel cardona persona con bastón vamos a reproducir el vídeo que dice 50 cosas sobre mí de winston ariel cardona vamos a abrirlo con el enter así que aquí navegamos por enlaces una vez que realizamos la búsqueda se habilita el modo exploración entonces con la letra acá buscamos los enlaces de dichos vídeos verdad ir al canal clic uc ni uc que hable w ariel cardona 180 y bueno si nos hemos pasado de enlaces utilizamos shift masca usted ir al cap signo de núcle y que hable w clic que hable signo de número 50 visitado visitad ahí le dimos enter y ahora que vamos a hacer vamos a habilitar el modo foco principal región complementario eso es el modo ahora bueno yo pausé el vídeo en este caso y lo voy a poner desde el principio ya ok automáticamente cuando estamos navegando en una página web lo tenemos en modo exploración en el caso de youtube para poder controlar la reproducción debemos habilitar el modo foco este sonido este de aquí es cuando está en modo exploración y este de acá es el modo foco entonces tenemos que estar en modo foco para poder controlar la reproducción de youtube y ahí sí podemos utilizar las letras j para retroceder 10 segundos la letra l para avanzar 10 segundos la letra k para pausar y reproducir y la letra m para poder poner el reproductor en pantalla completa entonces vamos a dar la letra k para empezar a reproducir el vídeo hola soy winson ariel cardona y en esta ocasión les he traído el vídeo de 50 cosas sobre mí voy a tratar de ser lo más rápido posible y pues nada en la caja de descripción están todas mis redes sociales no olviden compartir los vídeos suscribirse y activar la campanita de notificación para que les avise cuando suba un nuevo vídeo empecemos listo chicos bueno entonces ahora vamos a verificar en el historial que esté esa reproducción allí como tal vamos a habilitar el modo exploración listo ahora vamos al inicio de la página control más la test de inicio que hable título región que que hable botón guía y vamos a escoger el enlace página de inicio de youtube página de inicio de youtube visitado enlace le damos enter ya y como en el principio buscamos el botón desplegable de nuestro perfil que busque y que hable clic hable crear botón clic hable aplicar clic hable notificaciones clic hable foto de perfil de la cuen y aquí ya podemos cambiar entre los modos de navegación vamos al modo barrido modo de modo web modo barrido y con las flechas hacia abajo vamos a seleccionar la pestaña historial y para entrar en esa pestaña luego la barra espaciadora navega clic hable clic hable clic hable pestaña sus clic hable pestaña vivir clic hable pestaña historial listo ya estamos en la pestaña historial la vamos a habilitar con la tecla espacio o barra espaciadora activar listo cambiamos al modo normal modo normal y ahora vamos a por encabezados o enlaces información enlace vamos por encabezados con la de trache principal región que que hable signo de número 50 cosas sobre mi w ariel cardona persona con bastón tono de piel claro de w ariel cardona 8 minutos y 29 segundos 145 visualizaciones enlace signo de número 50 cosas y ahora sí ya podemos podemos ver no las últimas reproducciones que tenemos en nuestro historial es lo mismo para la biblioteca las suscripciones y también para la pestaña explorar simplemente la seleccionamos y le damos la le damos en la tecla barra espaciadora para entrar en esa pestaña como tal no bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo de hoy que haya sido de su agrado pero lo más importante que les sea de mucha utilidad y así puedan manejar youtube de una manera más cómoda si es verdad el vídeo se ha hecho un poquito extenso pero espero que toda esta información y el cómo el cómo interactuamos con el sistema le sea de mucha utilidad para ustedes y así ustedes también sean más eficientes y tengan mayor rapidez mayor rapidez mayor eficiencia y mayor control sobre sus ordenadores siempre y cuando utilizando un lector de pantalla ya que se dificulta un poquito no bueno chicos nos vemos en un próximo vídeo chao chao cuídense y y ¡Gracias!